Por fin van subiendo las temperaturas y nuestros famosos ya están pensando en veranito y lucir tipazo en la playa sea o no con pareja. Es el caso de Marc Clotet, que no suelta prendas sobre si hay una sustituta para quien fue su mujer, Ana de Armas. Y con lo guapo que estás, Marc, ¿alguna pretendienta? No hablaré nunca. Pero estás bien, estás tranquilo, estás relajado. Muy contento y ganas de que empece el verano ya de pantalón corto y chanclas. Aventurera y mochilera nos ha salido la actriz Daphne Fernández, que prefiere lanzarse a conocer mundo, pero de momento sin pareja, porque afirma que no liga tanto como quisiera. Pues Daphne aprovecha que este verano puede cambiar tu suerte si uno se lo propone. Ahora lo que quiero hacer yo es conocer mundo, conocer sitios nuevos, ir de mochilera. La verdad es que lo hice en la vida, nos fuimos Silvia Alonso y yo de mochileras y nos lo pasamos. Y quiero eso, ese tipo de experiencias, aprender mucho de otras culturas, conocer a otra gente. Hombre. Papala. Nada de nada, tan pozo. No me lo creo, es imposible de darle. Ay, quiero ligar más, pero no ligo nada. En crisis con el trabajo, en crisis con los hombres. Sí, pero bueno, creo que es un momento zen de estar en mí, ¿no? No sé. Y quien no lo esconde y se le nota en la mirada que vive enamorada es la modelo Verónica Hidalgo. También, ¿eh? Se me nota, ¿no? Se me nota en la mirada. Viento, ¿no? Viento en popa. Sí, la verdad que sí, estoy muy contenta, tranquilita, trabajando mucho, que es lo que importa y nada, ahora disfrutar del verano. Nuestro querido Juan Peña se hace el remolón a la hora de contestar con quién se escapará unos días este verano, pero lo cierto es que parece que una morena hace que sonría de esta manera. Trabajo y tienes amor, que ya te hemos visto con una morena, Juan, que ya te han pillado. Nada, nada, estoy muy bien, ¿verdad? En todos los aspectos de mi vida, estoy encantado de la vida. Y quien nos ha sorprendido porque ya empieza a pensar en boda es la cantante Natalia. Lo vas pensando ya, diciendo, nos casaremos, ¿no? Hombre, es que hoy he hecho seis años, ¿no? Seis años. Seis años, sí. Ya empiezas a pensar, nos casaremos, tendremos niños algún día, ya uno va cumpliendo años y ya toca. Yo tengo 30 años, ¿eh? Sí, pero ya toca, ya va tocando, poco a poco, ya te lo vas planteando y eso. Un verano lleno de famosos enamorados y otros buscando el amor que para estos últimos puede ser el verano definitivo, nunca se sabe.